El alcalde distrital Alfonso Eljas se reunió en el auditorio del Centro Comercial Popular con el Ministerio de Trabajo, líderes del Corregimiento del Centro, trabajadores y sindicatos. Esto con el fin de buscar soluciones y oportunidades de trabajo con garantías para la comunidad de este corregimiento. He convocado al Ministerio de Trabajo y a las comunidades del Corregimiento del Centro, trabajadores, sindicatos, Ecopetrol, para que de forma concertada siempre se busque lo mejor para los trabajadores y también para que todo el corregimiento siempre esté activo, el trabajo, el empleo, las oportunidades para la gente. Ha sido una jornada donde hemos dado pasos importantes y seguimos trabajando, convocando y siendo garantes de estas relaciones. Según lo expresado por Ariel Barbarrueda, director de la Oficina Especial de Barranca Bermeja del Ministerio de Trabajo, se dará un espacio con las empresas contratistas que se vieron obligadas a parar sus actividades durante los 24 días de paro. Esto con el fin de generar alternativas de reactivación de los contratos y nóminas de los trabajadores. Va a haber un espacio con empresas contratistas que tuvieron la necesidad de suspender esos contratos por 24 días para mirar alternativas que parten de la voluntad de las empresas y de no transgredir, obviamente, ninguna norma laboral, para mirar cómo esos 24 días de parálisis logramos no solo la reactivación de los contratos, sino compensar de alguna manera. Tenemos que trabajar en la estrategia jurídico-laboral para buscar la manera de que esos trabajadores no se vean afectados por esos 24 días de no operación, de no ejecución del contrato y de no recibir salarios. Para la comunidad del corregimiento del centro, es importante crear espacios de diálogo que den solución a las problemáticas que aquejan a la comunidad y sobre todo a los trabajadores. La verdad me parece importantísimo el espacio, me parece que es una forma en la que la alcaldía también apoya digamos que la problemática laboral que se generó debido a la protesta social que se originó en el corregimiento del centro. Me parece muy importante el espacio y aún más importante el espacio que se va a generar para tener esa concertación de esas pérdidas que hubo de parte y parte, tanto de la empresa como de los trabajadores. Esta mesa de diálogo concluye con acuerdos aprobados por las partes, brindando garantías al proceso.